No respetaron la tregua Por eso andan caravanas Aquí muere el que se enreda Y se respeta la maña Con mi gente no se juega Ni se le anda por las ramas Pa' tener un liderazgo Hay que tener las agallas Para defender el rango Y pa' morir en la raya Siempre me paso operando Y mi gente no me falla Me dicen fish en inglés Pero yo soy Johnny Hurtado También me dicen el pez Y soy de los más buscados Volteo hasta el mundo al revés Cuando me sacan los bravos Si señor Ahí te va ropa cantona Ahí te va Rebe Ahí te va mi chiquis En una Cheyenne dura Y una Raptor me la paso Sé que quieren mi captura Pero aquí sobran balazos Traigo granadas y barres Pa' los contras y los guachos Respeto Respeto Pa'l que respeta Pero aquí no respetaron Las balas Pa'l que se meta Y pa' los muertos rosarios Ya suenan las metralletas Y activados Misitarios Que un día me van a matar No me asustan los panteones Para el que le quiere entrar Soy hombre con decisiones Para el que le quiere entrar A donarsele a cabrones A donarsele a cabrones Música 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 Música